Pero creo que siempre es de interés recordar, pues he estructurado esta charla, primero en lo que dicen los libros para que hagamos un recordatorio todos, en la experiencia nuestra en este hospital y luego algo de bibliografía. El análisis del líquido sinovial es de gran valor para el diagnóstico y clasificación de las artropatías. Aporta datos útiles a las pruebas clásicas de inflamación, la PCR, el hemograma y la velocidad de sedimentación. El líquido es un dializado de plasma con una sustancia muy característica que está segregada por células sinoviales y que se llama ácido hialurónico. El líquido sinovial refleja lo que ocurre en la membrana. Las fotografías son, en nuestro laboratorio, el líquido de abajo a la izquierda, pues es un líquido completamente, es decir, falto de transparencia. Tiene algo que mirándolo no sabemos si son células, cristales. Tiene dos funciones fundamentales, que es actuar como lubricante, manteniendo un mínimo de fricción en la articulación, impidiendo durante el movimiento o mientras se soportan pesos, que se vaya deteriorando el cartílago. Y también la función del líquido sinovial es suministrar un medio de nutrición al mismo. Ahora, ¿cómo nos tiene que llegar el líquido al laboratorio? Preferentemente, como vemos en la foto de la izquierda, en la misma aguja, en la misma jeringa con la que se ha hecho la artroséntesis. ¿Y por qué de esta manera? Pues porque evitamos contaminar el líquido, para el estudio microbiológico, traspasándolo de un bote a otra nueva jeringa. Este es el sistema ideal dentro del hospital. Pero para los médicos de los centros asistenciales, que esto es muy complicado, trasladar con aguja, una jeringa, pues hay que hacer alícuotas colocando un poquito, dos o tres mililitros dentro de un bote de hemograma, dos o tres mililitros dentro de un tubo de bioquímica, y para el estudio microbiológico, en un tubo que se llama Portagen, que eso es lo ideal, para que se conserven las bacterias hasta 48 horas. Si no se tiene un Portagen, que existe también el hisopo y el bote, pues se puede poner en un hisopo normal, y allí lo que vamos a perder son los anaerobios, pero que es mucho menos frecuente que una infección articular esté causada por estas bacterias. Entonces, repasando, ideal en la jeringa, y desde los centros asistenciales, en alícuotas. Repasemos los caracteres físicos del líquido. El líquido normal es transparente, es claro, y se puede leer a su través. La aparición de turbidez indica patología, y generalmente son células, tanto leucocitos como hematíes, y ocasionalmente pueden ser cristales o grasa. En cuanto al color, es un dato que el médico tiene que tenerlo muy en cuenta. El amarillo claro es el normal, es como el suero, pero se va transformando ese color, por ejemplo, en la gota, con los cristales, es blanquecino. Y también es rojo pardusco en la artritis séptica, más verdoso en la artritis reumatoide, es decir, es un dato significativo para el médico que hace la artroséntesis. Otro aspecto físico es la viscosidad. El líquido sinovial normal es como la clara de huevo cruda. Pierde viscosidad a medida que hay inflamación. Y esto lo dan los neutrófilos o polimorfonucleares, que tienen una enzima, la hialuronidasa, que va fragmentando la proteína que le confiere la viscosidad. Una prueba muy sencilla para los médicos y sobre todo los que hacen guardias, los que están en la puerta, en urgencias, es dejar gotear desde la jeringa. Si se forman gotas, el líquido es inflamatorio. Si se forma un hilo de 4, 5, 6 centímetros, el líquido es normal. Es decir, las gotitas tienen que ver con que la inflamación ha roto el ácido hialurónico y ya nos orienta a que el problema puede ser perfectamente de algo que no nos toca atender aquí. En cuanto al volumen, depende de la articulación. La rodilla tiene hasta 2, 3 mililitros y no es un dato significativo. Lo que nos llega generalmente es con aumento de volumen. Los líquidos sinoviales normales ni se pinchan ni se analizan. En la foto de la izquierda vemos un coágulo de fibrina, que es una red que se va atrapando células. El líquido sinovial normal no forma coágulo. El fibrinógeno no pasa por la membrana sinovial. O sea que el líquido normal no coagula. En la foto del medio estamos observando un líquido de una artritis séptica nuestra. Los coágulos del fondo se quedan las células allí atrapadas. Entonces observaréis en los informes que a veces se pone más de 35.000 células. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya nosotros contamos con que dentro de la fibrina hay muchísimas células que no las podemos contar. Porque tanto en el microscopio como en la máquina automática lo que vamos a contar es el sobrenadante, las células que están arriba. El coágulo de la derecha es un coágulo de musina, es una prueba que ha caído en desuso. Y que servía pues para ver lo del ácido hialurónico, que hoy os recomiendo lo de la gota. Es útil, sencillo, rápido de hacer. El estudio citológico del líquido tiene la parte fundamental que es el recuento celular y el recuento diferencial. El recuento celular lo realizamos con el arvia, que es la máquina esta que vemos a la izquierda. Se pone un poquito del líquido dentro de un tubo de hemograma. Si presuponemos que muchas células diluimos para no atascar la máquina y contamos. Y lo del centro es el informe. Esta máquina permite pues hacer un buen recuento que es reproducible. Es decir, si lo pasamos tres veces, que es lo habitual cuando nos llega un líquido, pues las tres veces vamos a tener la cifra exacta de leucocitos. Es rápido, reproducible y junto al recuento de polimorfos nucleares es un dato fundamental del análisis del líquido sinovial. El líquido normal es casi a celular. Tiene 200 a 300 células. Es decir, el que no utilizamos, el que no nos llega, tiene 200 a 300 células por milímetro público. El recuento diferencial nos permite clasificar esas células en mononucleares y polinucleares. La foto central es un polimorfo nuclear del que estamos hablando y la de la derecha, el mononuclear o monocito o macrófago, que es el que predomina en un líquido sinovial normal. En un líquido normal no hay más de un 25% de polimorfos nucleares. Un predominio claro de polimorfos nucleares, más del 90%, ya es indicativo de una artritis séptica, incluso con un recuento celular de menos de 50.000 células. Es el dato más precoz. Antes que los cultivos se hagan positivos, los polimorfos nucleares tienen la capacidad quimiotáctica de llegar a donde hay un fenómeno inflamatorio, una bacteria, y entonces esto nos permite actuar de una manera muy rápida ante una complicación séptica posquirúrgica. Me refiero a hospital quirúrgico, pues es una complicación de la actividad cotidiana. En cuanto al estudio citológico hay otro aspecto, además del recuento, que es los cristales. Aquí tenemos la suerte de contar con un microscopio de luz polarizada que nos permite observarnos. Y el cristal del centro es el de la gota, el deurato monosódico. Es una aguja que es más grande que un leucocito, con lo cual generalmente parece una flecha que lo atraviesa. De hecho, el último paciente con gota aguda, que lo tenemos hospitalizado, tiene colgado un chamán, si tenés curiosidad, pues tiene colgado el leucocito y la flecha. Para que quede constancia de que eso es, además de que el paciente llegaba infectado, tiene un problema cardíaco, pues tiene también, pues llegó con su ataque agudo de gota. En la foto de la derecha podemos ver los cristales de pirofosfato cálcico. Esos son cuadraditos pequeños, mucho más pequeñitos que el deurato monosódico. Y los vemos menos porque los veis vosotros más en la radiología, son de calcio, con lo cual el médico ya rápidamente evita mandar al laboratorio a la búsqueda de los cristales. Pues la sangre también importa. El recuento de Matías es importante y hay dos cuestiones a separar. Si la sangre es de la artroséntesis o si la sangre está en la articulación. Para eso, pues en el mismo momento de la extracción, pues al ir sacando la estría hemorrágica, va desapareciendo, si es de la punción. Si está dentro de la articulación, al llegar al laboratorio y centrifugar, vemos que el sobrenadante es de otro color, es color verdoso, porque la hemoglobina al pasar los días se va transformando, biliverdina, y entonces bilirrubina, y ese color ya indica que la sangre está en la articulación y se trata de un hemartros. Entonces, un dato que el doctor Alcocer hace muchos años me solicitaba, y que yo recuerdo que eso se puede hacer de una manera muy simple, es centrifugar el líquido y ver si arriba queda como en el cocido un poquito de grasa. Eso significa fractura articular. El examen bioquímico, pues la glucosa, las proteínas y el ácido úrico, pues la glucosa del plasma es prácticamente igual a la del líquido sinovial, es un poquito más baja en el líquido sinovial, algo así como 10 milígramos, y esa distancia entre lo que hay en plasma y lo que hay en sinovial se va agrandando a medida que el líquido es más inflamatorio. Puede llegar a haber diferencias de hasta 50 milígramos en una artritis céltica. Las proteínas van aumentando a medida que se inflama el líquido que estamos estudiando. La permeabilidad de la membrana es lo que permite que pasen las proteínas, fundamentalmente las inmunoglobulinas, que el líquido normal no tiene. Y el ácido úrico, pues está en el líquido normal a la mitad que en el plasma, pero lo hemos quitado del informe por una razón sencilla. El ácido úrico elevado solo significa inflamación. Es decir, en todas las enfermedades reumáticas, en la artritis céptica, vamos a tener ácido úrico alto y eso no significa gota. Como induce al médico a confusión, pues en el informe veréis que están la glucosa, las proteínas totales, los caracteres físicos, el recuento celular, pero no el ácido úrico. Luego también le hacemos a todos los líquidos un examen bacteriológico. El diagnóstico de artritis céptica es una urgencia médica. Y para que las secuelas sean las más pequeñas posibles, hay que actuar rápidamente. El cultivo lo hacemos con la máquina de arriba, tenemos un Vitec 2 que nos permite ser lo más rápido dentro de lo que es esperar que crezcan las bacterias y debe realizarse en medios adecuados. Aquí, de rutina, para los posquirúrgicos, que es lo habitual, hacemos aerobios y anaerobios. Eso sin que nos lo solicitáis. Pero también, si sospecháis una neisseria o un hemófilus, pues hay que avisar al laboratorio porque el medio especial que necesitan esas bacterias, pues hay que ponérselas. Y luego, pues la micobacteria tuberculosa, no olvidar que existen medios especiales para el aislamiento que hay que observar durante 40 días y que existe la PCR, que la PCR de la micobacteria tuberculosa ya la hemos usado en el hospital, ya hemos obtenido hallazgos positivos en artritis séptica y es de gran interés pues poder tener un método rápido y de enorme certeza. Entonces, en esta clase de artritis es importante la anatomía patológica. Entre el laboratorio de análisis clínicos y la anatomía patológica se llega más lejos. en los diaclósticos. Esta diapositiva que dice no mandarlo así, no mandarlo en bote, por lo mismo que ya he comentado, porque la posibilidad que contaminemos para poder colocarlo en el bote amarillo pues es muy alta. Nuestras manos están llenas de gérmenes y precauciones tomamos, pero no es el sistema ideal. De todas maneras, si llega así, lo analizamos. En cuanto a la tensión de gram del líquido sinovial, pues no tiene una gran sensibilidad en la artritis séptica. Esto se debe a que hay muy poquitos gérmenes frente al volumen de líquido. La turbidez, el color, el recuento celular, nos van a indicar de mejor manera que estamos frente a esa sospecha diagnóstica. No hay que olvidar que un recuento de menos de 50.000 células y más de 90% de polimorfos nucleares puede corresponder a una artritis séptica. Estas tres fotos pues hablan por sí solas. La foto de la izquierda se lee al través, la foto del centro no se lee nada, la foto de la derecha menos, es feo líquido. Los clasificamos con respecto a las distintas patologías en el grupo 1 que son los líquidos no inflamatorios. Tenemos las artritis traumáticas, las artrosis y las espondilitis, la sinovitis vellonodular. En el grupo 2, aunque hay dos columnas, son los líquidos inflamatorios clasificados en leves o intensos según el recuento celular. Todas las enfermedades reumáticas, el lupus, el reyta, la pseudogota o condrocalcinosis, la gota, el artritis reumatoide nos van a dar líquidos como el del medio. Son líquidos turbios, unos por cristales, otros por células, pero son muy distintos al líquido del trauma y esto hay que tenerlo en cuenta cuando en la puerta los pacientes refieren generalmente me he golpeado y vienen a la urgencia. pues el golpe debe ser una banalidad porque en realidad lo que tienen es una inflamación derivada de una enfermedad de base. Y el último, la artritis séptica es una complicación que afortunadamente no hay mucha pero las tenemos como complicación de la actividad quirúrgica. Y se ve el color pardusco, rojizo y con coágulos. Entonces, los líquidos normales los que no analizamos son transparentes, amarillos claros, sin coágulos, con alta viscosidad, con las proteínas totales a la mitad que en el plasma y la glucosa igual que en el plasma o similar y muy pocos leucocitos. Los no inflamatorios o sea, de las artritis traumáticas son transparentes, amarillos claros, sin coágulos, viscosos y los leucocitos entre las 300 células y los 2000. Luego viene el grupo de los inflamatorios. El leve y el intenso es una graduación de todos estos aspectos de la inflamación y les distinguen el número de células. Los leves están hasta 5000 células, o sea, de 2000 a 5000 células con un predominio de polimorfos nucleares de más del 60% y los intensos, pues, como el nombre indica, tenemos de 5000 a 50.000 células y con un predominio de polimorfos nucleares de más del 60%. Los sépticos, los más inflamatorios, son muy turbios, muy poco viscosos, son purulentos, tienen las proteínas altas, la glucosa reducida a la mitad con respecto al plasma y los leucocitos por encima de 50.000 células y predominio de polimorfos nucleares más del 90%. Esto es lo que dicen los libros, esto es lo clásico. Bueno, pues, traigo el trabajo que el doctor Erize lleva al ICAC en el 2011. Es un trabajo que junto con la doctora Neira, el doctor Gutiérrez, el doctor Díaz Sarmiento y yo misma, pues preparamos con respecto a la artritis séptica posterior a la reconstrucción del ligamento cruzado durante un periodo de 10 años. Se hicieron 11.370 cirugías artroscópicas, se hicieron ligamentos 2.137, se infectaron 28 pacientes, representa el 1,3% de complicación post quirúrgica en este tipo de cirugía. La diapositiva de la derecha indica, recuadrado, que hay un 64% de esas artritis sépticas con recuentos celulares por debajo de 50.000 células. Incluso hemos tenido un grupo que es un 36%, no se ve muy bien la diapositiva, que tiene menos de 25.000 células. Esto nos tiene que hacer reflexionar, o bien porque los hacemos muy precozmente a los recuentos, es decir, los pacientes en cuanto llegan a la urgencia se hace el estudio del líquido sinovial, pero realmente no esperamos a que el paciente tenga 80.000 células para hacerle el diagnóstico de la artritis séptica. Otra diapositiva llevada a Chicago es el tipo de hermenes que tenemos en nuestro hospital y hay un 93% de cocos granpositivos. El resto, el 7% restante son gérmenes grannegativos un 3,5% y polimicrobiana un caso en donde teníamos vacilo grannegativo y coco granpositivo que representa un 3,5%. ¿Qué nos sugiere? Pues que el tratamiento empírico antes del cultivo pues necesariamente tiene que ser atacar ese frente, el coco granpositivo. Lo que figura en la diapositiva abajo que son meticilines resistentes un 57% de esos cocos granpositivos que la mitad son epidermides y la otra mitad son aureus pero en conjunto un 57% no son fáciles de tratar también nos tiene que hacer reflexionar que de inmediato el tratamiento empírico debería ser teniendo eso en cuenta. Otra de las diapositivas del trabajo pues habla de la sangre y del líquido sinovial. La sangre pues los polimorfos los leucocitos tienen leucocitos en sangre periférica pues tienen unos valores que no dicen mucho desde 6.400 a 16.000 leucocitos pues no es un dato que nos vaya a orientar a que el paciente tiene una infección posquirúrgica. Los polimorfos nucleares en sangre pues lo mismo no son cifras que nos digan mucho ni la velocidad y la proteína C reactiva prácticamente desde 1 a 96 tiene márgenes amplios en estos 28 pacientes. El líquido sinovial aquí tenemos que oscila desde 6.945 45 células a 130.000 células es enorme el abanico y la media nos da 48.000 y luego tenemos la glucosa pues también desde 0 de glucosa 83 y las proteínas de 2 a 7 concluyendo los resultados que en un 36% de los líquidos analizados el recuento fue superior a 50.000 células como dicen los libros pero en un 64% los recuentos oscilaron entre 5.700 y 48.000 en el 85% de estos líquidos analizados encontramos recuentos de polimorfos nucleares superior al 90% y que los gérmenes responsables fueron principalmente los cocos gran positivos en un 93% frente a base y los gran negativos en un 7% ya hemos dicho que uno dentro del 7 pues hay una que es polimicrobial y en nuestro hospital el 93% de las artritis sépticas posquirúrgicas están producidas por estafilococos tanto aureus como epidermides los líquidos sinoviales en las artritis sépticas tuvieron glucosas por debajo de 40 miligramos en la mitad de los casos y las proteínas totales estuvieron elevadas en el 97% de los análisis esta diapositiva es una síntesis de lo que nos importa de verdad los polimorfos nucleares en nuestros líquidos de artritis sépticas hay un 91% de polimorfos nucleares en los líquidos normales no pasa del 20% conclusiones el análisis del líquido sinovial frente a los primeros síntomas clínicos de una complicación infecciosa posterior a cirugía de rodilla ayuda al cirujano en el diagnóstico precoz y le permite minimizar las complicaciones la foto de la izquierda de arriba pues es la máquina en donde colocamos los líquidos sinoviales a cultivar dentro de los botes que veis abajo esto tiene un altísimo rendimiento es en realidad una máquina para hemocultivos pero que desde que llegó empezamos a probar y ya está allí los líquidos y bueno hemos rescatado este tococo neumonie un opos quirúrgico obviamente y gérmenes prácticamente de los 28 pacientes pues todos menos uno pues han tenido sus cultivos positivos y su antibiograma bueno el segundo párrafo el alto valor predictivo del recuento de leucocitos polimorfos nucleares para el diagnóstico precoz de la artritis séptica posquirúrgica y la última conclusión que la cifra disminuida de glucosa no es determinante para orientar al diagnóstico de artritis séptica he traído un paciente que llega con un preparatorio normal en hemoglobina neucocitos polimorfos nucleares plaquetas velocidad todo normal y nos ingresa después de una cirugía de rodilla de una un ligamento y se le hacen urgencias un análisis de sangre ha bajado la hemoglobina tres puntos los neucocitos pues han subido pero no nos dicen mucho a 10.000 pues tenía 6.500 los polimorfos nucleares en sangre están casi igual las plaquetas han subido la velocidad ha subido el fibrinógeno ha aumentado la biotúmica es igual y la PCR que no habíamos hecho inicialmente pues es positiva de todo esto un paciente que llega con dolor con inflamación no podemos orientarnos claramente hacia un problema infeccioso pero el líquido sinovial de este paciente es turbio el recuento dice que tiene más de 36.000 células los polimorfos nucleares 96% la glucosa disminuida las proteínas totales aumentadas y hay que mirar en el informe el valor de referencia del sinovial que no es igual a la sangre y sobre todo a esa clasificación que a veces no es sencilla si el líquido es inflamatorio leve inflamatorio intenso o séptico o probablemente séptico que es como lo solemos informar cuanto a la búsqueda bibliográfica pues este trabajo yo creo que a los residentes pues les tiene que resultar de interés es de nivel de evidencia 2 porque es un estudio retrospectivo no prospectivo es del 2011 y habla de el diagnóstico precoz mediante el estudio del líquido sinovial de la complicación post quirúrgica séptica de la prótesis total de rodilla y entonces las conclusiones es un trabajo que me parece a mí que está que es interesante es que hay un corte de 27.800 células o recuento de leucocitos en líquido sinovial que predice en las 6 semanas siguientes a una cirugía protésica primaria de rodilla la infección con un valor predictivo positivo del 94% y un valor predictivo negativo del 98% muchas veces cuando después de una cirugía protésica pues hay evidencia de que algo no va bien el líquido sinovial pues nos orienta ya que hasta hace poco se sacaba un líquido inflamatorio sin más pero esto este grupo de trabajo ha hecho un estudio potente durante 10 años han mirado los recuentos del líquido y aquellos que se han infectado y ese sería el corte que se parece mucho a lo que nos pasa a nosotros en nuestra actividad cotidiana que no lo de los libros bueno y luego recomendar Schumacher pues es un atlas de fotografías de líquido sinovial muy interesante que está en la biblioteca nuestra que es el primero de la lista y nada más muchas gracias no 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 en el